Nadie en Brasil quiere que el gobierno entrante de Jair Bolsonaro se meta en una aventura militar contra el pueblo de Venezuela. Nadie en Brasil. Y nos ha llegado buena información, compañeros militares de Brasil, muy buena. Bulton desesperado, John Bulton, asignándole a él misiones para provocaciones militares en el sur de Venezuela, en la frontera con Brasil. Y en el gobierno entrante, uno es más loco que otro. Se llama Hamilton Mourao. Y Hamilton Mourao declara todos los días, como presidente paralelo en Brasil, todos los días fija política internacional. Todos los días fija la pauta de lo que va a ser la política de ese gobierno. Casi ni se le escucha la palabra, la voz a Jair Bolsonaro, presidente electo. Es el vicepresidente que todos los días dice que va a invadir a Venezuela, que Brasil va a utilizar sus fuerzas militares. Declaró, aquí está la agencia ANSA, general prevé golpes de estado en Venezuela. General Hamilton Mourao, ahí aparece al lado de Bolsonaro, es el que tiene cara y loco que está ahí al lado. Cara y loco, un loco. Declarar lo que él ha declarado es cosas de loco. Decir que una fuerza militar brasileña va a ingresar a Venezuela es de loco.